¿Qué tal atletas? Gusto en saludarlos. Mi nombre es Iván, soy kinesiólogo. Estamos colaborando con Biomakinis y esta es una sección en la que vamos a hacer preguntas y respuestas sobre lesiones más típicas que pueden encontrarse en el street workout. Partamos en hablar por las planchas, particularmente la full plancha o incluso variaciones de straddle más complejas. Vamos a partir por la articulación de la muñeca. Usualmente hay un dolor típico, no necesariamente lesión que sienten los atletas por un proceso de adaptación al pasar a etapas más complejas como son las full plancha. Vamos a mostrar por qué se produce esto, principalmente por un vector fuerte que se hace por acción y reacción, por ley de Newton, en el que comprimimos tanto la muñeca con la inclinación al no hacer un gesto con ellas que nos empieza a doler. Como consecuencia, podemos tener lesiones en la muñeca. Hay bastante, no vamos a entrar en profundidad. Sí podemos entrar a hablar de guinces, lesiones tendinosas, por falta de adaptación. Así que lo que tenemos que hacer es corregir un gesto sencillo, particularmente en suelo, y les vamos a mostrar una solución práctica para que avancen hacia su full plancha o progresiones más avanzadas en straddle. La solución es este gesto sencillo que están viendo, en el que pasamos de la posición de la muñeca completamente plana, que lo suelen hacer muchos atletas, en particular cuando están iniciando, a un gesto donde supinamos, que significa como meter el bíceps hacia adelante, que es un concepto que se usa harto en los parques. Entonces tienen que supinar, cosa de que reduzcamos el vector de fuerza, se distribuya de forma más homogénea en la muñeca y el carpo puede absorber, disminuyamos la posibilidad de lesión, disminuyamos el daño y también aceleremos el proceso de adaptación del cuerpo natural hacia un gesto complejo como es la full plancha. Bueno, seguimos en la full plancha, vamos a hablar sobre el codo. Hay un músculo en particular que sufre mucho con la full plancha, que se activa mucho y que no se suele considerar que es el bíceps brachial. El bíceps brachial, su principal función es la supinación y como hablamos de este gesto donde tenemos que supinar en la plancha, se involucra en una contracción bastante compleja que es en estiramiento. Entonces, lesiones típicas que se suelen producir son tendinosis por cargas compresivas hacia el tendón o ciclos repetitivos donde no regulamos las cargas y también pasamos muy aceleradamente o también se producen algunas lesiones como el típico codo de golfista o de tenista que son también porque estamos avanzando sin progresar, sin llevar una sobrecarga progresiva, saltándonos o cambiando la rutina bruscamente y el tendón no alcanza a tolerar esta fuerza de agarre que tenemos que hacer en estáticos como la full plancha. Consecuencias que pueden ocurrir en codo, la verdad es que hay bastantes, algunas más trágicas que otras. La tendinosis, por ejemplo, era una consecuencia que puede ser sencilla o abordable, pero cuando estamos en un proceso tendinoso seguramente han visto atletas que han sufrido rupturas del tendón del bíceps que se les ha cortado en grandes movimientos como una plancha en supino maltés y la idea es evitar esto y para eso vamos a dar algunos consejos sencillos que puedan ayudarlo y solucionar como herramientas prácticas en su casa. Bueno, en codo principalmente hemos hablado de procesos tendinosos y en los procesos tendinosos es muy importante regular la carga de los entrenamientos. Los tendones no se recuperan con reposo, tú puedes descansar un año si quieres, aplicar 20.000 masajes y no se va a recuperar ese tendón. Lo que se tiene que hacer es ejercicio dirigido para adaptar la carga y la tolerancia. Así que principalmente atenderse con un especialista y si no, también hay algunos ejercicios prácticos como este que están viendo en el que estamos simulando una posición de plancha para adaptar el bíceps o como este que están viendo donde estamos adaptando los tendones flexores del antebrazo para un codo golfista o epicondilitis mediana. En hombro también no vamos a entrar en detalle, hay muchas patologías que se pueden producir por un sobreentrenamiento como son las tendinosis y demás, pero en efecto la plancha demanda muchísima fuerza de hombro, particularmente el deltoide anterior, también de la cabeza larga del bíceps por la flexión en la que se está ejecutando, así que como consecuencia hay bastantes lesiones, las tendinosas son las típicas, las musculares también pueden ocurrir por un exceso de fatiga, hay muchas que tienen que ver con tejido adyacente como por ejemplo con la bursa por inflamación de la posición que están forzadas, así que vamos a ver algunas soluciones y tips prácticos para que puedan prevenir lesiones. Hay que entender que el hombro es un complejo articular, son varias articulaciones que lo conforman, no es simplemente un grupo, así que vamos a trabajar un principio básico que se llama estabilidad-movilidad. Si yo logro ser estable, logro ser móvil de forma adecuada y para prevenir lesiones en el hombro es súper importante que ustedes sean estables en sus escápulas, para eso vamos a entrenar músculos como son el cerrato anterior, es un músculo que nos ayuda muchísimo en la protracción y en mantener la escápula pegada a la parrilla costal y también vamos a fortalecer los tendones y músculos del manguito rotador, principalmente rotadores internos y externos con estos sencillos ejercicios. Hay algo súper importante de entender también sobre las lesiones en street workout, particularmente musculares, que son de las más típicas junto a las tendinosas, y es que nosotros entrenamos bastante en procesos de fatiga y particularmente en la plancha, he visto muchos atletas que llegan a un punto en el que se fatigan e insisten, insisten, insisten y esto no es bueno porque estamos exponiéndonos a lesiones musculares como pueden ser desgarros, distensiones o cualquier grado que sea molesto y que nos impida seguir avanzando en nuestro proceso regular. Para eso, como solución simple, eviten entrenar en fatiga, calienten bien para que el músculo aumente su tolerancia a la absorción de energía y eviten también entrenar cualquier cosa como gesto complejo que no tengan predestinado antes. Preparen su mente como su cuerpo para poder realizar gestos tan difíciles como son las full planche u otros estáticos. Espero que dejen sus preguntas para que podamos resolver en una próxima edición mucho más de lo que ustedes tengan en mente, ya sea lesiones por ejemplo en front leather, en repeticiones, en lo que ustedes practiquen, dinámico o lo que sea, e incluso dejen si tienen alguna lesión, nosotros vamos a estar leyendo. Dejen también su like, suscríbanse, compartan este video con quien crean que pueda serle útil. Eso por hoy en la sección, junto a Biomakinis, pasión por el workout.